Hola a todos, esta semana en el menú semanal, ya que tenemos un periodo estival ya completamente puesto, voy a recomendaros una novela gráfica que tiene unos añitos, 5 años o así, pero que a mí me gustó mucho en su momento y que me parece perfecta para estos días. Estamos hablando de Come Prima de Alfred, es la historia de dos hermanos que en los años 50 se reencuentran después de muchos años sin verse y emprenden un viaje con las cenizas del padre desde Francia hasta Italia en un 600. El viaje da para mucho, como os podéis imaginar, son unos caracteres muy diferentes y el libro es una delicia, la verdad es que es una delicia. Así que esta semana, si venís a Por Come Prima, tenéis café con barquillo de los Gijonencos gratis. Y ya no habrá menú semanal hasta la semana del 21 de julio. Así que aprovechemos. Venga, hasta luego.